Mi corazón, con tu corazón Quiere latir, quiere sentir Cómo tú sientes Quiero mirar Cómo tú miras Quiero esperar Como tú esperas Quiero amar Como tú Y en tu palabra Yo refugiarme Porque eres la fuente De agua y sangre Que todo limpió Todo lo sanó Tú eres la fuente Inagotable Hijo de Dios Promesa cumplida Mesías Rey Amor verdadero Último Último Y primero Mi corazón Quiero explicarte Porque eres la fuente Inagotable Un amor de verdad Mi principio y final En ti En ti quiero estar En ti En ti Moral Y en tu palabra Yo refugiarme Yo refugiarme Porque eres la fuente De agua y sangre Que todo limpió Todo lo sanó Tú eres la fuente Inagotable De agua y sangre Ser uno en tu corazón Como tú Y el Padre Uno son Ser uno en tu corazón Como tú Y el Padre Uno son Ser uno en tu corazón Como tú Y el Padre Uno son Mi corazón Quiero indicarte Porque eres la fuente Porque eres la fuente Inagotable Inagotable Un amor de verdad Mi principio y final Mi principio y final Mi principio y final En ti quiero estar En tu palabra En tu palabra Yo refugiarme Yo refugiarme Porque eres la fuente De agua y sangre Que todo limpio Que todo limpio Todo lo sanó Y tú eres la fuente Inagotable Inagotable Porque eres la fuente De agua y sangre Y tú eres la fuente 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 Gracias.